No puedes manejar tu tiempo, sientes que no tienes vida propia, que tu emprendimiento demanda, demanda demasiadas, pero demasiadas jornadas de trabajo, y aún no tienes las utilidades que tanto buscas, y sientes que no tienes vida propia. Soy tu amiga de siempre, Andrea MacLeod, y en este episodio hablaremos sobre cómo manejar el tiempo como un buen emprendedor. Salud. ¿Qué pasó, Mafalda? Nos han hackeado el canal, ¿tú le hiciste algo al canal de YouTube? ¿Le diste la clave a alguien? Dime la verdad, ¿qué ha pasado? Oh, no, ¿te acuerdas? Sí, lo sé. A partir de hoy nos va a estar acompañando Andrea MacLeod. Ella es emprendedora, ella es coach y psicóloga, y tiene muchas experiencias como empresaria y emprendedora, así que nos va a ayudar a estar compartiendo contenido para todos nuestros emprendedores, y para todos aquellos que quieren hacer la diferencia. Así que hoy vamos a comenzar con un nuevo episodio, con la guía de supervivencia para emprendedores. Así que quédate conmigo, que comenzamos, perdón, quédate con nosotros, que comenzamos. Guía de supervivencia para emprendedores. ¿Sabías que el 80% de los emprendimientos fracasa por falta de concentración? Y un dato importante es que no solo se trata de poderle generar tiempo a tu emprendimiento, sino de poder generar el mejor resultado posible. ¿Que cerca del 60% de los emprendedores en Latinoamérica afirma ser esclavo de su propio negocio? ¿Te has preguntado realmente qué es lo que estás haciendo tú en este momento para que tu emprendimiento sea rentable y tenga éxito? Lo primero que debes entender es que lograr tener un negocio exitoso requiere poder generar la mayor cantidad de utilidad posible con procesos sostenibles. Sin embargo, el problema es que lograr esta meta puede tardar varios días, bueno, meses, bueno, años o incluso hasta décadas. Un error muy común de los emprendedores es que se meten a emprender sin conocer a detalle cuál es el negocio. No se trata de que seas un experto o un especialista en alguna tarea. Lo que sí es importante es que conozcas el negocio, dónde están los clientes, cómo se gana dinero, cuál es el retorno y sobre todo cuál es la oportunidad. Es muy difícil ser tu propio jefe. Por eso es muy importante entender qué tan comprometido estás con tu proyecto y si tienes un plan para poderlo hacer sostenible en el tiempo. Algo muy, muy importante es que a la hora de desarrollar un negocio, debes tener apoyo, debes ser consciente del esfuerzo que estás haciendo y que tanto tu familia, tus amigos, tu pareja y todos los allegados de tu círculo de apoyo comprendan que lo que estás haciendo es para el beneficio de tu familia. Esto porque usualmente si estás dedicado a desarrollar tu negocio propio, no importa si es un servicio o un multinivel o cualquier otro medio, según las estadísticas, te absorberá cerca de 12 horas diarias durante los primeros años, es decir, más del 70% de tu tiempo despierto al día. Por lo tanto, mantener tus motivaciones alineadas y que cuentes con un apoyo será fundamental. Es decir, todas las personas deben entender el compromiso que tienes con tu propio futuro. No puedes gestionar o manejar algo que no entiendes. Regla importante, nunca te metas a un emprendimiento o algún negocio que no logras entender. No solo se trata de saber las tareas o de saber manejar software o de saber hacer alguna actividad. Yo puedo tener una heladería en un barrio, pero lo que yo tengo que tener claro es que se trata de vender la mayor cantidad de mercadería en el menor tiempo posible a un público determinado. Básicamente es eso. Entonces, una vez que comprendas dónde se hace dinero en tu giro, ahí es cuando realmente comienzas a entender el negocio. ¿Recuerdas la frase, el tiempo es dinero? Recuerda, este es tu principal activo. La clave en el buen uso de nuestro tiempo al ser nuestros propios jefes se basa en la responsabilidad personal, en comprender que cada una de nuestras horas, minutos y segundos podemos emplearlas en actividades productivas que nos aporten beneficios, o por el contrario, perderlas en actividades secundarias que no aportan un resultado tangible a nuestra empresa. Si estás comenzando tu proyecto y tu primera preocupación es cuándo te vas a tomar vacaciones, olvídate, emprender no es para ti. Porque la mayoría de las personas al principio, a no ser que tú dispongas de mucho capital y aún así vas a tener que estar vigilante de los procesos y de la gente con la que trabajas, pues el negocio depende 100% de ti. Y por eso implica que donde no estés, donde no estés haciendo las cosas, tu proyecto no va a avanzar. Te soy sincero, ser tu propio jefe es muy difícil. Requiere de mucha disciplina, dedicación y sobre todo hablar con tu familia, hablar con tus seres allegados y con todas las personas que conozcas. ¿Por qué? Porque adiós vacaciones, adiós proyectos de libertad, adiós tiempo libre. Tendrás que dedicarle mucho a tu negocio. Recuerda, tu negocio solo lo puedes delegar después de que factures los 2 millones de dólares. Bueno, al menos eso dice la estadística. Recuerda, nadie va a entender la manera en la que tú haces el dinero. Por lo cual, podrás delegar tareas operativas, como hacer las compras, las redes sociales y demás procesos. Porque lo que te debes ocupar es cómo generar más dinero para que tu negocio se vuelva rentable. Recuerda que todo es un sacrificio y que debes enfocarte en ser rentable para luego llevar la vida que siempre has soñado tener. Tienes que establecer mediciones y controles, productividad, todos los días medirle, cuánto facturamos en el día, cuánto se generó, cuánto me marginó la persona, qué me está representando de ingresos de esa posición y sobre todo, entender mi negocio con números. Muchísimas gracias y recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y recuerda qué te parece nuestro contenido. Soy tu amigo de siempre, Freddy Ayuela y... Soy Andrea MacLeod. Nos vemos en un próximo episodio de Redbox y sigue haciendo la diferencia. ¿Cierto? Bueno.